hola hola que tal como están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy reportándoles de que se registró hoy amigos hoy a las 5 de la tarde con 31 minutos se registró un sismo de magnitud 5.4 grados en lo que es el estado de oaxaca dentro de la localidad llamada crucecita aquí podemos ver cómo se sintió aquí podemos ver en imágenes pues lo que se vivió y pues usuarios testigos afirman que tuvieron una percepción leve en lo que es el estado de puebla y algunas partes de la ciudad de méxico mientras que en oaxaca aseguran de que fue un movimiento fuerte por lo mientras no se reportan daños mayores únicamente fue pues el movimiento el temblor que activó pues en algunas ocasiones la alarma sísmica y aquí podemos ver de que pedacitos pedacitos de la roca cayeron sobre la carretera las afectaciones fueron menores ya que fue pues un temblor menor amigos hasta que este reportaje pueden ser mucho yo soy su amigo calaquín calaquinero siempre manteniéndolos informados hasta pronto cuídense me mucho bye bye